En este asunto le pregunto esta mañana a Fernando, ¿cómo se digiere todo lo que hemos ido conociendo en las últimas horas? ¿Cómo se encaja tanta crueldad y también si hay suficiente castigo o no para estos crímenes? Fernando, buenos días. Muy buenos días, Salsina. Sé que no voy a respetar la presunción de inocencia, pero los indicios no me lo permiten. Déjame acudir a la vieja comparación. Ni la fiera más fiera comete los crímenes que puede cometer un ser humano. Esta mujer ha matado a un niño. Un niño con el cual se hacía fotos. Un niño al que vestía con sus manos. Un niño que era el hijo del hombre que quería o que decía querer. Le quitó a ese padre el patrimonio de su sangre. Y aparecía tan tranquila a su lado. Y se abrazaba a él y se cogía de su mano delante de las cámaras. Y ese padre dormía con la asesina. Y ella no se derrumbaba cuando lo veía llorar. ¿Por qué lo has hecho, Ana Juana? ¿Por qué has matado a un inocente con tanta frialdad? ¿Qué buscabas con su muerte? Nadie lo sabe, porque nadie es capaz de ponerse en la piel de la bestia, de esa mujer convertida en monstruo. Es, se sospecha, que quería a Ángel para sí sola. Es que era tal su egoísmo que no aceptaba compartirlo ni siquiera con ese niño de rostro tan vivo, de sonrisa tan abierta. Mató a esa criatura, por celos, se dice, como si pudiera haber una explicación. Pobre Gabriel, señalado por el dedo del horror. Pobre padre, castigado el remordimiento de haberse unido a quien iba a asesinar a su hijo. Y pobre madre, tentada a reprochar para siempre a su ex marido que haya traído la tragedia a casa. Ahora, Ana Juana no ha cometido un crimen, ha cometido tres. No hay leyes ni cárcel que castigan con justicia tanta crueldad. Hasta luego, Fernando. Hasta las ocho y media. Son las siete y veinte minutos. Son las seis y veinte minutos en las Islas Canarias. Esta es la sintonía de Onda Cero.